Saludos, mi nombre es Víctor Rey, soy estudiante embajador de la Universidad de Carlos Alviso y hoy les voy a estar hablando de uno de los muchos servicios que HEDS ofrece gratuito en línea. Para poder accesar a estos servicios, usted tiene que entrar a la página de HEDS, que es HEDS.org. Cuando esté ya dentro de la página, usted va a entrar a la plaza virtual. Dentro de la plaza virtual, usted va a buscar el botón que dice Placitas de Estudiantes o Estudio en Placitas. Allí, usted va a presionar el tercer punto, que es Career Transitions, porque íbamos a estar hablando de cómo prepararnos para las entrevistas a través del simulacro que ofrece los servicios de HEDS. Entonces, ya cuando esté dentro de Career Transitions, aquí hay un listado de videos que son tutoriales para enseñarles a usted a navegar por los servicios de HEDS y su página. Y todo lo que provee están en dos idiomas. Están en español, aquí están en español y aquí están en inglés. Entonces, usted baja acá y aquí está el listado de las universidades que son miembros de HEDS. Yo, como estudiante de la Universidad Carlos del Viso, voy a presionar mi universidad. Usted presiona la suya. Se supone que aquí salga para yo poner el código de mi institución. Como ya he recurrido a los servicios de HEDS anteriormente, pues ya me sale automático para entrar a lo de Career Transitions y no me pide el código. Pero usted, si es nuevo para HEDS, pues usted necesita buscar el código de su institución. Si de alguna forma usted no tiene el código de su institución o tiene alguna otra duda o pregunta o algún problema, usted puede comunicarse al personal de HEDS a info.org o al 787-616-3201 y ellos van a estar felices de atenderlos y de servirles. Ok, continuamos. Entonces aquí está, Career Transitions, usted presiona ahí. Y va a presionar donde dice Simulación de Entrevista o Interview Simulation. Entonces aquí te van a salir las instrucciones de cómo va a llevarse a cabo la entrevista. Y aquí salen las instrucciones. Y aquí menciona las herramientas que esto le provee a usted. Cuando usted evalúe esa información y lo lea, después va a salir para que usted escoja su perfil. ¿A qué se refiere con escoger su perfil? Que usted va a escoger si quiere una entrevista de mucha experiencia, de que usted tenga mucha experiencia en el área laboral o poca experiencia en el área laboral. Yo voy a presionar de que tengo poca experiencia en el área laboral. Y aquí sale una información de la organización a quien usted va a estar haciendo la entrevista. Usted evalúa esa información, la lee porque la necesita para poder hacer un buen trabajo en la entrevista. Y aquí sale el trabajo que usted quiere y por eso es que usted está haciendo la entrevista. Aquí sale el título del trabajo y la descripción. Muy importante que evalúen esa información. Y aquí está su perfil. Y aquí habla de su experiencia, de sus años de universidad. Ahora mismo esto de perfil dice todo lo que usted necesita para poder hacer el simulacro de la entrevista. Entonces vamos a comenzar. Y cuando usted comienza, la persona que le va a entrevistar aquí se va a presentar y le va a decir que entren al salón de conferencias para que puedan hacer la entrevista. Y aquí ella o el individuo o la individuos va a hacer preguntas donde usted va a contestar a base de la mejor respuesta que usted piense. Y dependiendo si la pregunta está correcta o no, o dependiendo de la perspectiva de la persona que esté entrevistando, ella va a cambiar su postura, ella va a cambiar sus manos, ella va a cambiar sus facciones, ella va, su cuerpo va a decir si le agrada su respuesta o no. Si pasa, pues eso le va a decir que usted va a tener una segunda entrevista y se la va a ofrecer. Si pasa la segunda entrevista, usted obtuvo el trabajo. Pero si no pasa la primera, le va a decir que muchas gracias, pero que no tuvo la segunda entrevista. Entonces está diciendo que no pasó la primera entrevista. Bueno, espero que esto haya sido de mucha ayuda y que hayan podido entender cómo navegar por los servicios de JETS para poder practicar para sus futuras entrevistas en el área laboral. Espero que haya sido de su agrado. Y gracias por su atención. Si tiene alguna duda, algún problema, puede comunicarse al personal de JETS. a inforobajets.org o al 787-616-3201. Muchas gracias.